Hola a todos chavales, soy Gaspionce y estoy aquí con un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront 2 Pero esta vez como veis en el título es para dar unas cuantas noticias que hay Que me he puesto muy contento y que he esperado un día para hacerlas Y menos mal porque han sacado otra nueva, así que fenomenal Para quien no lo sepa, pues hace dos días exactamente En un tweet, en Twitter me enteré de que Electronic Arts junto con Disney Han comprado, bueno, se van a encargar de desarrollar los juegos que estaban pendientes de Star Wars Y de hecho compran por encima vez los derechos de Star Wars para hacer videojuegos sobre la saga Lo cual está genial, en mi opinión Evidentemente todavía me inunda la tristeza del cierre de LucasArts Pero me alegra muchísimo que Electronic Arts se quede con la franquicia de Star Wars Para que saquen nuevos juegos Y es que, para quien no lo sepa, Electronic Arts tiene unas cuantas desarrolladoras Como puede ser DICE, Visceral y Bioware Las cuales, estas tres son las que se van a encargar de terminar los proyectos de Star Wars Y aparte, habían dicho en un comunicado de hacer nuevas ideas y tal Esto lo que me indica es que, bueno, yo que sé Por ejemplo, DICE, que es el que se encarga de los shooters Pues podría hacer el, tan comentado últimamente, Star Wars Fish Assault Este que se ha sacado O como no, esperemos de una vez por todas el Star Wars Battlefront 3 Que sería un pepino que lo hicieran ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos cuantos días Gracias a un suscriptor que, lo siento mucho Pero no me acuerdo el nombre, me lo dijo por Twitter Y me pasó los links de De unos Gameplays del desarrollo del juego De Battlefront 3, o sea que se estaba desarrollando Una vez más, por quinta vez ya De una vez por todas Parece que a lo mejor si Electronic Arts se encarga Y DICE con el motor gráfico Force Bike 3 Hace un Battlefront 3, sería Espectacular, vamos, desde luego Y allí se mostraban unos gameplays, evidentemente Con unos gráficos muy malos de desarrollo En Twitch que se filtraron y tal Pero como digo, lo bueno es que DICE Va a poder, si quiere evidentemente Terminar el juego Y con los gráficos que nos han enseñado En Battlefield 4 y tal Pinta muy bien Luego tendríamos a Visceral Que son los Encargados, los que han hecho La saga de The Space Que por ejemplo, pues podría encargarse Del juego que anunciaron de Star Wars El Star Wars 13-13 Este juego de De un nivel debajo de Coruscant De Coruscant y tal Que bueno, es muy peligroso Y siempre ha salido en series Como la de Clone Wars y tal Y que es de modo historia Se podría encargar de eso Y le iría al pelo, ¿no? Porque ya está acostumbrado a hacer juegos de estos ¿Qué pasa Obi-Wan? ¿Qué tal aquí descansando, no mamón? Si, tú me matarás Pero mira ahora Como te vas a morir a la vez Ahí, perdemos, sí Pero tú te arrodillas ante mí Y bueno, por último Tenemos a Bioware El cual se encargó de hacer El juego de Mass Effect El Mass Effect 3 Y también el último juego de Star Wars Que sacó Electronic Arts Que era este El MMORPG El cual era el De All Republic Y podría encargarse Del próximo Knights of the Republic El cual es un juego Que lleva bastante tiempo Sin hacerse, creo recordar Y que podría darle Un ambiente nuevo y tal Entonces muy contento Desde luego Porque esto Significa que una gran empresa Como Electronic Arts Pues bueno, pues sea Se ha interesado Por la saga Star Wars Y que con las desarrolladoras Que tiene Que las cuales pues Son bastante famosillas ¿No? Sobre todo yo creo que DICE con el Battlefront O sea, con el Battlefield Perdón Que podría encargarse de Battlefront Vaya lío con los malditos nombres Y esto Es una muy buena noticia Al menos para mí Yo creo que para todos Los que nos gustan Los juegos de Star Wars Eso sí Y la verdad es que me alegra Evidentemente Por una parte me entristece Porque bueno La noticia es que Dijeron hace unos cuantos días Que ellos lo que querían Era centrarse en la Next Gen En la siguiente generación Lo cual está muy bien Pero que pasa A priori pues Los juegos no van a salir ahora Evidentemente Vamos a tener que esperar Pero aún así Me parece correcto Porque han dicho Que hasta Mínimo Hasta marzo de 2014 No veríamos ningún juego De Star Wars Tendremos que esperar Casi un año Pero me parece correcto Porque esto significa Que evidentemente Lo quieren hacer bien No quieren hacerlo con prisas Y sacar un juego en octubre Cuando acaban de adquirir La empresa Imagino que tardará Mucho rollo En hacer eso Así que hasta Marzo del año que viene No veremos nada de Star Wars Pero espero que para entonces Tengamos unos juegazos Como Battlefront 3 O al menos el First Assault Tendremos el Star Wars 1313 Y tendremos también Espero que un nuevo juego Que saque Bioware Así que Esto es lo que ha salido Durante esta semana de Star Wars Que la verdad es que ha sido Una semana bastante buena Al menos en mi opinión Y que a mi por lo menos Pues estoy más contento Que desde Que dijeron Lo de cierre Habéis visto pasar ahí Por ahí a Yoda Estamos en la Tantive IV La nave Que recordáis En la primera película De Star Wars La antigua Vale Que salía al principio De hecho ahí a la izquierda Está por donde entra Darth Vader en la película Al principio Y también sale esta película O sea sale esta nave En la tercera película En la de En la venganza La venganza de los Sith Así que nada Esto es lo que os quería decir Os quería contar Todo lo que ha salido De Star Wars Yo muy contento De dejarme en los comentarios Que os parece a vosotros Si es bueno Si es positivo Evidentemente Pues a lo mejor El toque de LucasArts En sus juegos De la saga Pues a lo mejor No es algo Es algo que se pierde Pero a mi me parece Que desde luego Que lo pille Electronic Arts Y sus desarrolladoras Me parece muy buena idea Y yo creo que es para celebrarlo Así que nada Como digo Dejadme en los comentarios Espero que os haya gustado Like, favorito y sitio de tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo Chavales Que la fuerza os acompañe Chavales